Bien, el día de ayer cumplió un mes del apagón que se realizó en Venezuela, la situación que agravó la crisis en este país y afectó diversos sectores. Esther Sánchez trabajó esta historia y nos amplía. Para el presidente de la Fundación La Colonial Venezolana en la República Dominicana, Miguel Otaiza, está impactando fuertemente el apagón que continúa registrándose en la Nación Petrolera, donde los más afectados son los niños, envejecientes, la educación a todos los niveles, la economía y la comunicación. También afecta a la parte emocional de todos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela y esto afecta también inclusive a niños que no quieren que lleguen en la noche, porque esto les afecta también en la parte económica, en la parte de como país, se afectan las universidades. A todo esto agregó que debido a la pesadilla eléctrica, los venezolanos no pueden salir a la calle a partir de las seis y media de la tarde, porque agudizó la situación con la seguridad ciudadana. Los centros de salud tampoco escapan de lo que ha generado la falta de la energía eléctrica. Porque la delincuencia, pues la oscuridad lleva a estos delincuentes a estar más en las calles y también al sistema de salud, afecta muchísimo a los hospitales, inclusive médicos que se han quedado en los quirófanos sin luz y han tenido que trabajar con la luz de los teléfonos, con la linterna de los teléfonos, han tenido que seguir. Atribuyó el colapso a la falta de mantenimiento por parte de las empresas distribuidoras. Para mí es esta parte, la prevención al Sistema Nacional de Electricidad. El masivo apagón ocurrió el 7 de marzo y desde ese entonces se registró una secuencia de fallos eléctricos que ha dejado al país en una oscuridad que hoy se mantiene en 20 estados. Esther Sánchez les informó.